Fuerzas Armadas realizó una recreovía en la colonia 21 de octubre, actividad que concordó con un año más de fundación de dicha colonia. Niños, jóvenes en compañía de sus padres disfrutaron de las diferentes actividades que las unidades militares ofrecieron en un ambiente sano y de completa seguridad. Armamento, helicópteros, lanchas, uniformes, equipo y maquinaria con los que cuenta cada fuerza fueron entre otras las exhibiciones que los habitantes de esta populosa colonia lograron apreciar durante ese fin de semana. Gracias por la entrevista, muy alegre, satisfecha, porque no todas las colonias tenemos la dicha de tener esta oportunidad de celebrar con todos los vecinos aquí. Alegre con mi sobrinito que va a debutar en un partido de fútbol. Ojalá que lo hicieran siempre, porque esta es una motivación. Para el pueblo. Bueno, sí, se les agradece el gesto que tuvieron de haber venido aquí. Ya van varios años que están viniendo ahorita aquí a la colonia. Y estamos agradecidos porque ellos siempre vienen. Tienen el gesto de venir y presentar todas sus armas y sus cosas aquí. Con este evento, la institución militar busca fortalecer la convivencia ciudadana en armonía y paz para edificar una Honduras donde la niñez y juventud gocen de espacios seguros y públicos destinados para el esparcimiento. Fuerzas Armadas siempre comprometida en servir al pueblo. Dice presente en este tipo de actividades recreativas, educativas y culturales. En cámaras de Walter Alvarado, para proyecciones militares informó Blanca Alvarado.